Música Bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias del Agro por Agrotendencia TV. Les saluda Karina Sarzalejo. Y así comenzamos con los titulares más destacados del día de hoy. En Guatemala, pobladores bloquearon ruta para exigir derogación de la Ley de Obtención de Vegetales. América Latina y la Unión Europea discuten iniciativas para adaptar el agro al cambio climático. En Venezuela, ganaderos piden declarar emergencia nacional. México obtiene planta de coco resistente a enfermedad que devasta palmares. El desarrollo de estas y otras notas informativas a continuación en Noticias del Agro. Música Comenzamos con las informaciones. Alcaldes indígenas del Departamento de Sololá y pobladores bloquearon por 8 horas el paso de vehículos de la Ruta Interamericana de Guatemala para exigir al Congreso que se derogue la Ley de Obtención de Vegetales pues creen que su entrada en vigencia será perjudicial para la población. Indicaron que además de oponerse a la Ley de Obtención de Vegetales también rechazan el aumento por trámites de documentos en el Registro Nacional de las Personas. Rechazan la minería, exigen la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, consultas comunitarias y que el Ministerio de Educación reduzca los requisitos para obtener los programas escolares. También agregaron que sus peticiones no son tomadas en cuenta y en los próximos días harán una asamblea con las comunidades para determinar qué otras acciones tomarán. De acuerdo con los organizadores, en los bloqueos participaron unas 120.000 personas provenientes de 82 comunidades de Sololá encabezadas por alcaldes comunitarios. Especialistas en Agricultura de América Latina y la Unión Europea iniciaron en México una reunión para discutir alternativas innovadoras que potencien la adaptación al cambio climático como parte de un programa ejecutado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA. Los participantes intercambiaron conocimientos sobre sequía, desertificación, gestión integral de riesgos e impacto del cambio climático en el agro como parte del programa Euroclima ejecutado por el IICA y el Centro Común de Investigación de la Unión Europea. La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México y permitió a los especialistas conocer las potencialidades y los alcances de Euroclima con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica a la agricultura en América Latina. Especialistas indicaron que era fundamental invertir en tecnología para enfrentar el cambio climático y ayudar a reducir la vulnerabilidad de la agricultura. Para esto, se pretende ajustar los planes de trabajo para que se adecúen a las necesidades de los países de la región, así como las iniciativas de investigación científica existente. Por otra parte, la población de microalgas tóxicas en el Caribe y el Pacífico Colombiano se ha incrementado en las últimas dos décadas. Estos organismos generan un grave problema de salud pública porque se encuentran dentro de la cadena trófica. Estas microalgas son consumidas por los peces antes de ser cazados por el hombre para su sustento, situación que puede generar problemas de diarrea o incluso causar la muerte. Este es un problema que afecta no solo a los biólogos marinos o a las ciencias del mar, sino también a las ciencias económicas si se tiene en cuenta que el Caribe es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. En Colombia, se hizo un estudio por parte de la Universidad Nacional y se encontró un aumento de este problema en los últimos 20 años en un 45%. El aumento de temperatura estimula su crecimiento y aumenta la contaminación asociada al exceso de nutrientes inorgánicos que mediante la agricultura o acuicultura llegan al agua aumentando de igual forma su presencia. Hasta el 2003, Venezuela se autobastecía en producción ganadera y actualmente se importa la mitad de lo que se consume, de acuerdo a las cifras oficiales que describen un déficit de 14 millones de cabezas de ganado según el estándar internacional. Venezuela se autobastecía de carne y productos lácteos hasta el 2013. Luego de ese año, comenzó la crisis que de acuerdo a productores no se ha detenido y se agrava cada día pese a algunas acciones ejecutadas por el gobierno venezolano. Las razones de este deterioro son diversas, pero para la Asociación de Ganaderos del Táchira son tres las causas fundamentales. La inseguridad jurídica y personal y el control de precios que los mantiene trabajando a pérdidas además de la sequía que ha matado a miles de animales en el país en los últimos dos meses. Cabe destacar que según el Instituto de Estudios Superiores de Administración, las importaciones de carne desde Brasil ascendieron en el 2013 en un 80%, sin contar las cifras de importación de los otros países. Los productores de cítricos del estado de Sao Paulo, Brasil, están manifestando su preocupación ante las inclemencias climáticas. A lo largo de este año, han debido enfrentar una constante sequía, lo que podría disminuir el rendimiento en la temporada 2015-2016. De acuerdo a información del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada, después de un periodo de sequía, los árboles necesitan un poco de agua para florecer y continuar el proceso de producción. No obstante, y de acuerdo a una encuesta realizada por el organismo, en la actualidad, casi todas las regiones de Sao Paulo están registrando tiempo seco. A pesar de ello, los productores de cítricos mantienen la esperanza de que lleguen las lluvias. Sin embargo, aunque el clima se mantenga seco durante las próximas semanas, algunos árboles deberían florecer, aunque exista la posibilidad de que se produzca un aborto de flores debido a la falta de agua. Productores indicaron que las actividades de recolección se han intensificado con la finalidad de reducir las pérdidas. Asimismo, y debido a este contexto, la oferta se incrementó moderando la tendencia al alza de los precios. No se despegue, vamos a una breve pausa comercial y al regreso volvemos con más. ¡Suscríbete al canal!